...de entretenimiento, Chécalo TV, donde encontrarás farándola, cobertura y más. No te lo pierdas. Muy buenas tardes, amigos de Chécalo TV. Hoy tengo una invitada especial. Vamos a darle la bienvenida a Pía Vázquez a Chécalo TV Entertainment. Pía, cuéntame, te voy a hacer la pregunta de rigor. ¿Realmente cómo pasa que es toda esta aventura de todo lo que es ser artista? ¿De ser artista? Bueno, mira, esta es la segunda vez que me lanzo en el mundo artístico, en el mundo de la música. Yo hice mi primer lanzamiento en el 2008, donde saqué mi EP, que se llamaba Mi Mundo, y logré promocionar un par de canciones, pero la más fuerte fue Voy a Celebrar. Y luego después de eso, bueno, lo vi por un par de años. En esa época se podía extender la música por más tiempo. Pía, algo importante, antes de dedicarte a cantar y a ser artista, ¿a qué te dedicabas anteriormente? Mira, yo salí de Ecuador cerca de mis 22, 23 años. Antes de salir de Ecuador yo estaba trabajando en WQ, en una radio, y también estaba trabajando en la televisión, seguía en el mundo del entretenimiento, siempre ha sido lo mío. En ese proceso de Connecticut seguía trabajando en Mesera, en Bartender, para pagar todavía la música, porque no quería ningún horario que no me permitiera poder viajar. Tú sabes que de Mesera y Bartender aquí en Estados Unidos, haces tus tips y te vas. En el que tuve la oportunidad de aprender cosas que eran muy importantes, como por ejemplo, business, cómo hacer transacciones, cómo vender, cómo negociar. Y yo creo que todas esas industrias son mucho más desarrolladas y si no estás preparada, te comen. Te voy a hacer la siguiente pregunta. Cuando te inspiras tú, porque ya que eres compositora, y también quiero saber, ¿en qué te inspiras tú al momento de hacer las letras? Pero cuéntamelo todo. Mira, te voy a contar y te voy a ser sincera. Mira, yo compongo desde los 14 años. Siempre, yo creo que cuando uno compone son justamente situaciones que uno está viviendo o muchas veces historias que ves en otras personas. Por ejemplo, yo tenía una amiga con la que yo trabajaba en el restaurante, con la que yo veía cómo ella sufría en el amor y bueno, y así. Entonces yo como que me inspiré en la historia de ella para componer una de mis canciones. Ahora, esta canción, ahora Lloras, que estamos promoviendo ahora, esa canción no la compuse yo. Esa canción fue compuesta por un artista, librista de República Dominicana, porque como estoy haciendo ahora el estilo urbano, yo soy pop. Pop siempre ha sido mi rama y me encanta la música urbana. Tú fuerte, tú fuerte. Exacto, pero yo no me sentía que estaba como lista para poner el toque que hace que una canción sea un hit. Y nada como los de República Dominicana y los puertorriqueños que viven y respiran la música urbana. Entonces tuve la oportunidad de trabajar con él de colaboral y me encantó cuando me mandó la propuesta, me fascinó. Y dije, esta es. Yo creo, considero tener un buen oído para las canciones. Y esta me identificó y me encantó y creo que ha sido acogida muy bien. ¿Tú qué opinas de la canción? ¿Te gustó? A mí me encanta. Lo bueno es que cuando yo con las entrevistas me dedico una semana completa a escucharlas y me las sé de memoria y espectacular. Justamente voy a poner tu video musical para ver esta bellísima producción y vamos a ver qué me cuenta. Y ahora soy yo La que no quiere nada de ti Me cansé Te viví en tus mentiras Por eso que ahora lloras Fue tu culpa por dejarme sola Y otro marinero que el barco controla Mataste lo nuestro sin usar pistola Te toca la cola Te vas a contar ahora sí Ahora lloras Cuéntame ese corazón Me le destrozaron el corazoncito Porque ahora lloras porque estás bien dedicado Pero cuéntamelo todo Entró perfecto Como te comenté No la compuse yo Pero la letra cayó ahí perfecto Con un desamor Tengo un carácter así como fuerte en el sentido En el amor No soy muy sufridora Más bien soy de las que se enoja Y dice ok te lo perdiste Yo ahora me pongo más guapa Y me voy al gimnasio Y soy de esas Entonces quiero como pasar esa vibra A todas las mujeres Que escuchan la canción Porque no Si escuchas la letra No te dice como Como Ay ahora qué hago No sé qué Si no más bien ahora tú lloras Porque yo creo que es el sueño de nosotras Tener ese amor Que regrese Y ahora sí ya no quieres nada ¿No? Es lo que yo creo que alguna vez Todas hemos soñado A nuestra manera De decir Vas a ver Vas a acordar de mí Mira La canción fue producida en la Florida Del Rey Cerca de West Palm Beach Con un productor que se llama Chris Enger Yo he trabajado con él anteriormente En el primer round de mi música Cuando hace muchos años atrás empecé Con él hicimos una canción en inglés Que me encantó Que también la compuse yo Y sentí que tuvimos buena química La que me entendió lo que yo quise Entonces Trabajamos esta canción juntos Y No me No me equivoqué Porque Él es tremendo productor Mira Inclusive ha trabajado Ahorita está trabajando con Don Omar Ha trabajado con Creo que con Yandel Y otros artistas Entonces él Aunque sea gringo Es americano Habla español perfecto Pero está en la En todo el palpe Latino Y entonces es increíble Eso es lo que es la música Y lo que es la producción del video Yo Fui una de las productoras Tuvimos Ay wow Qué bien Dani Casket Que es actually ecuatoriano Él trabajó en Canal 4 Hace muchos años atrás Me encantó Me encantó la mezcla De tener ecuatorianos y americanos El video fue grabado en Manhattan Me senté con Con él Que es el director Que es Dani También me senté horas a editar Soy muy involucrada En todos los procesos De mi canción De mis videos Los outfits La ropa El estilo que quería poner Los bailarines El director creativo Se llama Paul Herman Él también es neoyorquino Pía Cuéntame Qué te hizo salir de Ecuador Y cruzar fronteras O sea Sientes que realmente Te está yendo mucho mejor Tú lo dijiste Ecuador está ya con otros conceptos Otras Otras oportunidades Pero nada como ir Al extranjero Sientes que tomaste la mejor decisión Pero cuéntamelo todo 100% 100% Te cuento todo Yo creo que Cuando tomé la decisión De salir De Ecuador Fue una decisión Que no la pensé mucho Yo soy una persona Que no piensa mucho Yo cuando ya estoy lista Lo hago ya Y me fui De Ecuador Primero pasé por Connecticut For Richfield Porque estaba apoyando Como voluntaria A una fundación americana Que se llama Gear Up De bomberos Y de ahí Conocí A un manager De los artistas De cantantes Buenos Que era colombiano Y me dijo Si tú vas a hacer la música Tienes que hacer en Miami Dicho ya hecho A la semana Yo ya agarré Mis cuatro cosas Y me fui para Miami Y con 80 dólares Nada más Ese fue mi comienzo Y lo digo con mucho orgullo Porque mis papás Ya no querían Darme dinero Ellos me decían Tú no sabes Lo que estás haciendo De tu vida Y entonces Me sigo Esos 80 dólares Pero yo creo que Dios nos da una gracia Dios nos bendice Y cuando te lanzas Al Unknown Como decimos Al infinito Sin saber Qué hay Las puertas Se me comenzaron a abrir Comencé a encontrar Roommates Comencé a encontrar El trabajo Comencé El roommate Mira Fue así gracioso El bartender Del restaurante Que empecé a trabajar Que era en South Beach Él me presentó Con el roommate Y el roommate Me presentó con el productor O sea Era todo tan perfecto Una cadena Una cadena O sea No pudo existir Más perfección Eso te deja pensando Que tiene que venir Del divino O del universo Como lo llamen Porque no es algo Que tú puedas controlar ¿Cómo sientes tú En el cambio Del proceso? Porque se ve que Lo que comenzaste En el 2008 Actualmente Espiritualmente Has madurado Lo suficiente Ya que nombraste Que realmente Dios nos pone gracias Definitivamente Él es el que abre Las puertas Y te la abrió a ti Sin duda alguna Como fue una cadena Un eslabón Para empezar Lo que tú estás Actualmente ¿Sientes que realmente Espiritualmente Estás conforme O crees que Quieres llegar Un poco más allá? Sabes que yo soy Una persona demasiado espiritual No solamente espiritual En religión Sino espiritual En mi conexión Y mi relación En mi caso Con Dios Yo le digo Dios Que para mí Es lo mismo Que el universo Diferentes nombres La misma Fuerza La misma Inteligencia espiritual No sé Lo importante aquí Es que realmente Muchos medios Si te das cuenta Realmente Estamos con una cadena Gigante de medios La cual te va a salir Una de las otras Entrevistas En la cual Ya hemos hablado Para que te saben Este es algo Que realmente Estamos haciendo Por los artistas Y realmente Estamos comandando Con esta gran cadena De radio y tv Internacional Gracias Gracias Yo creo que Estoy tratando de hacer Con mi equipo No considero que Yo puedo hacer la imagen Pero detrás hay un equipo De trabajo Que me ayudan A plasmar esto Está Guachito Está Omar Está de todos modos El equipo de producción Cuando hacemos cosas Te piensas mantener En el margen De porque te ha ido bien Es la música Que sacaste Con el pop urbano La fusión Me pareció Bastante pegajosa ¿Te vas a mantener Por ese género O realmente Te quedas Indefinitiva Con el pop Bueno Sigo siendo pop Siempre va a ser Mi línea Porque para mí El pop Personalmente Es comercial Y me llena de vida A mí No puedo ser solamente Urbana Porque si fuera solo Urbana Ya entrar Al reggaetón Neto Y el perreo Es momento De poner play Yo siempre demuestro A las personas En vivo Así que realmente Uno pone play Y esa garganta Por favor Cánteme un cachito De tu canción Ahora no Por favor Demuestra ese talento Que tú tienes Póngale play Ahora soy yo La que no quiere Nada De ti Me cansé Te viví en tus mentiras Por eso Que ahora lloras Fue tu culpa De dejarme sola Y otro marinero Que el barco controla Mataste lo nuestro Sin usar pistola Te toca la cola Tía Bravísimo Oye mija Cuéntame algo Ya que tú estás Dentro De todo lo que Esa gran oportunidad De la manzana Grande Como le dicen También hay espacios Y fechas En los cuales Hay reconocimientos Artísticos Para los ecuatorianos Estás dentro de eso En la calle 8 Ya estás dentro De todo eso Ya estamos entrando Es más Son exclusivas para ti Porque no las he promovido Todavía En la que sí Acabo de promover un poco Fue la nominación Que me hicieron Los premios USA New York Awards Que es acá En Manhattan Son premios urbanos Realmente Pero pues Celebran Diferentes artistas Porque aquí somos Una mezcla De diferentes Nacionalidades Hay colombianos Pero hay muchísimos Dominicanos Muchísimos Puerto Rico Puertoriqueños Y No sé cuántos más ecuatorianos Voy feliz A ver con qué otro Compatriota Me encuentro Pero por ahora De lo que yo sé Creo que soy La única ecuatoriana Nominada Así que voy con Las mejores intenciones A ver si Si gano Ojalá Hace menos de una semana Donde también Me nominaron Para los premios Anton Awards No gané Quedé en segundo lugar De todos modos Me mandaron después Las votaciones Y yo Hubiese Hubiese querido ganar Como todo el mundo Pero yo el hecho De que ya me nominaron Que alguien me considerara Para mí Eso ya era Muchísimo Porque recién Acababa de lanzar Mi canción Te voy a hacer un acercamiento A ver Me pueden seguir A Instagram Arroba Pia Vásquez Oficial Y también en TikTok Estoy como Pia Vásquez Oficial En Facebook Estoy solo como Pia Vásquez Y en YouTube Me pueden también Encontrar como Pia Vásquez Oficial Donde pueden ver El video Y los invito Y los invito a que comenten Porque yo estoy Constante Hay que darle like Like Todos los chicos Que van a estar Viendo la entrevista Vamos a dar también Saludos a Estrella Hispana Que nos van a Retransmitir Por favor Un saludo inmenso A Bellísima Musical A La Tuya Bueno hay un número De radios tremendas Que están colaborando Nosotros con esta entrevista Así que un saludo Mándanos un saludo En general a todos Sí Un beso Un saludo Para todas las radios Que nos están transmitiendo Muchísimas gracias Gracias por el apoyo Pia Carina De verdad Para mí es un placer gigante Haberte tener esta tarde Maravillosa De verdad Hay mucho De seguir hablando Cuenta conmigo Al 100% Con todas nuestras Cadenas de medios Que van a A seguir apoyándote Al 100% Espera nomás Las fechas que ellos te den Y encantada De verte tener Esta tarde maravillosa Contigo No gracias a ti Abby Déjame decirte Que tu entrevista Fue increíble Me encanta Cuando hay mucho contenido Mucho contexto Me disfruto Las entrevistas De este nivel Así que gracias Gracias a ti Y me muero por conocerte Gracias por la oportunidad Y espero que me escribas Por interno De ley que sí Te voy a escribir Para lo que te dije Que eso te va Porque va Mi vida Un beso gigante Distancia de Ecuador Por el mundo Y que ganes esa premiación Y que siempre nos represente A lo grande mi amor Te escribo para hacer Una entrevista exclusiva Contarte cómo fue todo De ley Chao preciosa Nos vemos Dios te bendiga Igual Un abrazo a la distancia Chao Te escribo en interno Chau Y ¡Gracias!